Primer día del año 2019, muchísimos santiagueros vestidos de negro y diciendo ni un año más de tiranía, ni un año más de miseria, ni un año más de opresión, ni un año más de catrocomunismo. Hoy he visto, he leído, he escuchado dos cosas muy, muy interesantes. La primera, sin dudas, genial, sencillamente genial, muy solidaria y con una profundidad enorme. Y me estoy refiriendo a las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la dictadura catrocomunista y de por qué es necesario que caiga. Ni siquiera voy a entrar en detalle porque la pondré, sus palabras, las pondré íntegras después de este comentario. Sencillamente genial, un aplauso, nuestro respeto y admiración nuevamente expresado para este gran hombre, para el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. La otra cuestión de que quiero hablar es verdaderamente penosa. Sentí vergüenza ajena cuando leí este artículo, este reporte que tengo en mis manos, publicado por la prestigiosa Agencia Internacional de Noticias, EFE. EFE publicó este artículo de Jenny García, no sé quién es, solo sé que no conoce para nada la realidad cubana, que no conoce de la historia de la mayor de las Antillas, y que sí conoce, pues se parcializó conscientemente y perversó los hechos, no fue para nada objetiva. Este reporte titulado, Cuba celebra los 60 años de revolución con asados y fiesta. Los asados que vio Jenny García en Santiago de Cuba, Los pocos asados, porque el porciento de personas que asaron cerdos, puercos, este fin de año fue bien bajo. Santiago de Cuba, el municipio de Santiago de Cuba, tiene una población de medio millón de habitantes. El porciento que tuvo dinero, que tuvo recursos, que pudo criar un puerco para poder tener carne de cerdo asado, este fin de año y principio de año, fue muy limitado, porque la tiranía que Jenny García llama revolución, que cumple ya 60 años, ha empobrecido a Cuba de una manera brutal. Antes de 1959, el porciento de cubanos que comía puerco asado, que tenía su cena del 24 de diciembre, noche buena, del 31 de diciembre, noche vieja, y del primer día del año, era muchísimo más elevada que la actual. En aquellos tiempos, los cubanos disfrutaban, gozaban de una prosperidad que el cártero comunismo mató para siempre, o ha matado durante 60 años, porque para siempre no va a ser, el cártero comunismo va a desaparecer, y Cuba va a ser nuevamente libre, democrática, justa y próspera. Bueno, Jenny García habla de que había por la ciudad muchísimos productos, diversos y variados productos, y habla de que en contraste con la capital y otras ciudades muy desabastecidas. No, ayer el régimen sacó a las calles de Santiago de Cuba unos cuantos productos que nunca existen, que nunca hay, y los sacaron precisamente con esa intención, con la intención de engañar a algunos, como es el caso de Jenny García, la periodista que escribió para EFE, EFE publicó, y muchos diarios también muy prestigiosos como La Vanguardia, El Confidencial, Diario, es, publicaron, publicaron este artículo tan parcializado a favor del régimen, tan poco objetivo, tan poco realista, tan distante de la verdadera realidad de Santiago de Cuba y de Cuba en general. Los cubanos siempre han tratado, han hecho todo el esfuerzo posible, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para tener un cerdo asado el 24 de diciembre, repito, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero eso no tiene que ver con ningún tipo de celebración a favor de la tiranía. Eso es una tradición que la tiranía quiso matar pero no ha podido, aun cuando ha hundido a Cuba en la más grave crisis de su historia, aun cuando el hambre y la miseria son generalizados. El régimen pretendió celebrar su triunfo el 1 de enero siempre con festividades de tipo comunista, grandes marchas, movilizaciones, consigna, bandera, y se han dado cuenta que fracasaron y que es preferible sacar algunos cerdos caros a la venta el 1 de enero o el 31 de diciembre para que los familiares, las familias que tienen familiares en el extranjero, para que los altos dirigentes y todo aquello que de una u otra manera pueden conseguir el dinero que son la minoría. La mayoría no puede conseguir el dinero para el puerco, no puede asar al puerco, no puede tener cena del fin de año ni del principio de año, tiene que acostarse con hambre, con necesidades, con productos de pésima calidad. La mayoría que puede comprar estos productos lo compra porque tiene familiares en el extranjero que salieron huyéndole a la dictadura, al comunismo, al marxismo, a todas estas ideologías que tanta pobreza generan. Jenny, te diré que esos carísimos productos son comprados por poco y que esa cantidad de personas que viste los moviliza el régimen porque son obreros de la educación, de la salud, de diferentes ministerios que están obligados a ir. Si no están obligados a ir para mantener su empleo, están obligados a ir para encontrar algún tipo de producto o se sienten sin opción y van en busca de la música que le van a poner allí y de la cantidad de personas que van en busca de algún tipo de diversión. Y muchos van por eso, pero no son la mayoría de los santiagueros. Jenny, F, La Vanguardia, El Confidencial, no son la mayoría de los santiagueros. Más del 70% de los santiagueros ayer estaba pasando muchísimas penurias, necesidades, carencias. No tenían que comer, no podían alimentarse adecuadamente. De eso pueden estar completamente seguros. Pero si Jenny García no salió del área del Parque Césped, del área del Hotel Casagranda, de la Catedral, de lo que fue hasta hace unos días el gobierno, la sede del Poder Popular Municipal, si no salió de esa área céntrica, de esa idea del Potenkin, donde tratan de presentar lo mejor que pueden presentar y escasas veces en el año, si no se movió a los repartos, si no caminó Santiago, si no entró en muchas viviendas, no sabe cuál es la realidad. No sabe hasta dónde la desesperanza, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el deseo que las cosas cambien, el deseo que se caiga la tiranía que ella llama revolución. La cuna de la que fue en una ocasión revolución contra Fulgencio Batista, es la cuna ahora de la oposición y del descontento, al igual que el resto del país. Es la cuna del pueblo que desea cambio, que desea libertad, que desea democracia, respecto a los derechos humanos, libertades económicas, prosperidad, bienestar o justicia. Del pueblo que quiere que acaben los abusos, los altos precios, los bajísimos salarios. Eso es lo que en todo caso estaba celebrando el pueblo cubano. Y no hay celebración cuando las cosas son de esa manera. Los salarios más bajos del planeta, los precios más altos del hemisferio, las necesidades más grandes, la miseria más generalizada. Eso no se celebra, eso no se festea. El puerco es tradición cubana. Decían pre, de antes del catrismo, de antes del catrocomunismo. Y Jenny García o no lo sabe o quiso parcializarse conscientemente. Y por desgracia uno de los artículos que sobre Santiago de Cuba y Cuba más van a ser leídos hoy en el planeta. Porque lo acaban de publicar respetables medios de prensa. Prensa que lee muchas personas honestas, buenas en el planeta, en el mundo. Pero no es un artículo realista. Ponen varias opiniones de algunas de las personas entrevistadas allí. La mayoría de las personas que estaban allí fueron convocadas por la tiranía. Y dicen, aunque no lo sientan, lo que la tiranía quiere que ellos digan. Otros quieren decir y dicen un poquito, pero terminan cerrando con frases que convengan a la tiranía. Porque tienen miedo a que lo repriman. A que tomen represalias en su contra si dicen lo que en verdad sienten. Pero Jenny García no salió del área del Parque Céspedes y no caminó Santiago. No llegó a Mariana de la Torre, no llegó al reparto Vistahermosa, Bambam, Benceremos, Chicharroni. 30 de noviembre, Santa Bárbara. No caminó el resto de la ciudad para preguntar y oír opiniones. Como hubiese escuchado de muchísimos santiagueros que le hubiesen dicho, estamos cansados del hambre, de la necesidad, de la miseria. No averiguó como debía, no hizo un periodismo imparcial, objetivo, realista. No lo hizo y eso no es serio. De hecho, vamos a escribir a la agencia EFE manifestando nuestra queja, nuestro desacuerdo con este artículo poco objetivo y muy parcial. Ayer yo también caminé a la ciudad. Yo caminé a la ciudad, muchos lugares, no solamente el área del Parque Céspedes como hizo Jenny García. Y me encontré, por ejemplo, paquetes de uva que no llegaban al kilogramo a 5 dólares. Imposible para el bolsillo de la mayoría de los cubanos. Me encontré en una carpa estatal, todo esto vendiéndolo del Estado. Unas peras de tamaño mediano a un dólar con 50 centavos. No lo puede pagar ningún obrero cubano. Un médico debería trabar un día completo para comprarse una de estas peras. Una enfermera no podría comprarla con el salario de un día. La mayoría de los obreros no podrían comprarlo con el salario de un día y algunos ni con el salario de dos y tres días. Y así me encontré muchísimos productos que muchas veces no aparecen ni siquiera a la venta en las caras tiendas indivisas que habían sido sacados para precisamente dar esa sensación, pero a precios tan altos que son prohibitivos para el bolsillo de la mayoría de los humildes, de los obreros. Por lo cual Fidel Castro dijo que hizo su revolución falso. Montó una dictadura para explotar como nunca antes nadie había explotado a todos los cubanos, al pueblo en general. La mayoría, repito, de los que pueden o pudieron ayer y hoy asar un puerco es porque tienen familia en el extranjero, porque son altos dirigentes y roban muchísimo, o medianos funcionarios y roban también, o porque son cuentapropistas de los pocos que pueden hacer unos centavos, porque la mayoría labora en condiciones muy difíciles y apenas le da para mantener a su familia. Tienen que ser estas personas o algunos traficantes de diversos productos de manera ilegal que terminan generalmente en prisión por buscar este tipo de forma para sobrevivir en la Cuba comunista. Ese escaso número, ese bajo por ciento de cubanos fue el que pudo hacer un puerco ayer. El artículo, repito, muy parcial, muy falto de objetividad, muy falto de realismo. Es una verdad que buenos medios de prensa hablen en este lenguaje y tergiversen la realidad de tal manera. Por eso me quedo con las palabras de Almagro, por eso me quedo con las palabras del cantante de música urbana conocido por el B, que fue parte del dúo Los Aldeanos. Por eso me quedo con unas palabras muy bellas, maravillosas, precisas, valientes, contundentes, que acabo de ver hace solo unos minutos, gracias a Carlos Samel Oliva Torres, uno de los miembros de la dirección de la UNPACU. Me quedo con Almagro, me quedo con el B, me quedo con las llamas de blanco, me quedo con todos los que promueven la abstención, me quedo con todos los que promueven el no, me quedo con los que hoy vestimos en negro, me quedo con Cuba decide, me quedo con el proceso a favor de la libertad y la democracia, con la lucha para que el pueblo cubano termine rebelándose contra tanta miseria, contra tanta opresión. Por eso me quedo con los humildes, con los que no tuvieron cerdo asado, con los que no pueden comprar uvas, con los que no pueden comprar manzanas, con los que no pueden ni siquiera tener un arroz con frioles negros en su mesa. Me quedo con los que tuvieron que pasar el fin de año con huevos, porque tuvieron que hacer largas colas para comprar caros huevos, porque sus recursos no le permiten comprar ni siquiera carne de pollo. Me quedo con todo eso que sufren muchos callados, pero que desean el cambio y que no celebran, no festejan el triunfo de la tiranía. Me quedo con mi pueblo, me quedo con todos los buenos cubanos de dentro y de la diáspora, que han decidido que basta de opresión y miseria y que ni un año más de tiranía, ni un año más de esclavitud, ni un año más de opresión.